Ya, ahora vamos a proceder a vincular los dos puntos pero con el método por tramos Entonces disponemos el equipo en una posición inicial, hacemos las lecturas correspondientes Hacemos el cuadro ya directamente, hacemos el cuadro Entonces vamos a colocar de la siguiente manera El cuadro como ya lo conocemos, punto BM01, acá está Hay una vista atrás a BM01, 1.279 Eso me permite tener la altura instrumento, que es la suma, 218.279, ya está A un punto por conocer hago una vista adelante, 1.086, listo Procedo con la resta y tenemos la elevación de ese punto, 217.193 Ahora voy a realizar, voy a mover el equipo pero con la diferencia que lo voy a mover cerca En otra ubicación pero cerca, no me voy a desplazar a otro tramo, no voy a hacer eso Voy a colocar el equipo de repente ahí Ya está Ya está Esta sería la estación 1B Por así decir Entonces mueves el equipo y procedes con tus lecturas Con la diferencia Con la diferencia que vas a empezar ahora desde este punto Acá vas a hacer una vista atrás Esa vista atrás es 1.702 1.702 Ya está Y la vista adelante sería al otro punto Esa vista adelante Sería 1.896 1.896 1.897 1.896 Voy a ponerla ya 1.896 Ya Entonces Es así como se hace por tramos y calculas Entonces Ahora en el P1 has hecho una vista atrás 1.702 Has hallado una nueva altura instrumento Y gracias a eso Vas a hallar la cota del punto BM1 Prima A través de una vista adelante Esa vista adelante fue 1.896 Ahí es la cota Y tienes 216.999 ¿Cuánto es el error? Una línea Y ahí Tienes que tomar una decisión ¿No? Puedes hacer otra vez O te quedas con esa línea ¿Ya? Y eso Lo mismo Vamos a hacer Por todos los tramos Lo mismo Vamos a hacer todos los tramos Y eso es todo Respecto a la nivelación Por tramos Esto de acá Lo vamos a repetir otra vez Entonces Si yo quiero bajar esto a cero Tengo que revisar mis lecturas otra vez ¿Ya? Ahora Por ejemplo ¿No? Mueve el equipo A un nuevo punto de cambio Este sería la estación 2 Guión A La vista atrás Sería 1.43 Entonces La vista atrás La vista atrás Al punto P1 El punto P1 Tiene la elevación Que la puedo escoger de acá ¿No? Listo Si Si yo decido quedarme con este valor Decir que este tramo es correcto Entonces Me quedo Con la elevación de ese punto ¿No? De ese punto P1 217.193 La vista atrás Es 1.43 Ya tengo altura de instrumento Perdón Este era acá Vista atrás Era 1.43 Altura de instrumento Es la suma Listo Voy a hacer una vista adelante A un punto nuevo Ese punto nuevo Se llama P2 Este punto nuevo Este punto nuevo Tiene una vista adelante De 1.232 1.233 1.232 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 Fue una vista adelante De 1.233 Gracias a eso Puedo hallar la cota ¿No? La cota de ese punto Es 217.396 Ya está Ahora traigo Muevo el equipo Muevo el equipo A una posición cercana A una posición cercana Y voy a empezar por el P2 Vista atrás 1.947 1.947 1.947 1.947 Vista adelante Vista adelante Vista adelante Es 2.144 2.144 Ya está Y entonces Hemos movido el equipo Hemos hecho Una vista atrás Al punto P2 Esa vista atrás Es 1.947 1.947 Nos permite Hallar altura Instrumento Mediante la suma La vista adelante Al nuevo punto Que será El punto P3 No Perdón 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 Ya Estoy en el segundo tramo ¿No? En la estación 2A He empezado En el punto P1 He hecho una vista Atrás a P1 Que es 1.43 Le he sumado Con la elevación Que tiene ese punto P1 Que lo he hallado En el tramo anterior Y puedo calcular La altura instrumento Que es la suma ¿No? Altura instrumento Es igual Elevación Del punto conocido Más la vista atrás Ya está Cuando tengo Altura instrumento Puedo hallar Sí, profesor Disculpe Tengo una pregunta Sí Sí, profesor Disculpe Tengo una pregunta Acerca el dibujo Del CAD Que estás haciendo ¿No? Pero O sea Cuando yo pongo El equipo Topográfico El equipo Lo puedo poner En cualquier sitio O sea Es indistinto Donde lo ponga O tengo que seguir Una hilación O sea Porque Yo veo Por ejemplo O sea Lo puedo poner En cualquier sitio Igual Si lo mido Y con los criterios Me va a salir La medida Sí Tú puedes Si quieres Si quieres Ser este Por ejemplo Yo veo Ajá No Si tú quieres Sí Dime Dime Sí Mi pregunta fue Porque como hay dos equipos ¿No? El A y el B Uno que es el de ida Y el de vuelta Entiendo Pero por ejemplo El equipo No está en el mismo lugar ¿No? Si no está en diferentes lugares Uno está más rico que otro Otro está arriba del terreno Otro está abajo Eso si no ¿Cómo puedo diferenciar eso? ¿No? Porque O sea La línea es indistinta ¿No? La línea del piso Está en el medio de ambos equipos ¿No? Entonces Donde yo ponga el equipo Es indistinto Claro El tema está Nada más Que tu altura de instrumento Sea diferente Tú puedes moverlo un costadito Puedes moverlo un centímetro Si quieres Puedes llevarlo un metro Dos metros más allá Más arriba Más abajo Al costado O donde tú quieras Pero cambia la posición Del instrumento Ya cuando tengas más pericia Simplemente ¿Qué vas a hacer? Vas a Mover una pata Vas a mover una pata Vas a anclar al terreno Y vas a Vas a nivelar otra vez el equipo Como el video que les mostré Que está en el aula Vas a nivelar el equipo Y vas a generar Otra altura de instrumento nueva ¿No? Es como un desplazamiento mínimo En En buena práctica ¿Qué haces? ¿Quién es la estación A? Ya Vas a la B Simplemente Carga el equipo Y déjalo en otro lugar Al costadito Carga el equipo Es más No No muevas tus piernas Solo tus brazos Carga el equipo Y déjalo en otro lugar Plántalo al costado Ya está Eso es suficiente Entonces Haciendo este Ah Ya 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 sí Ya entendí Entonces Haciendo este Entonces profesor Entiendo que Entiendo que Si Disculpe profesor Entiendo que Si cada uno hace Este cat ¿No? Supongamos que lo hacemos Entonces Ninguno va a tener La misma medida No ninguno Claro No Ese es Campo Es la situación Real de campo Ah ya Ya profesor Gracias Ya entonces Mira Vamos a hacer este repaso Para este segundo tramo Hemos empezado en el P1 ¿No? El P1 Tiene una elevación Que ya la hemos hallado En el tramo anterior 217 193 Ya está Vamos a leer una vista atrás Acá está Al P1 La vista atrás Fue 1.43 La altura de instrumento Es la suma Cuando tengo altura de instrumento Puedo hallar la elevación De cualquier punto Para este caso Voy a hallar un punto P2 Acá está P2 Vista adelante 1.233 Altura de instrumento Menos 1.233 2.17 217 7.39 Y terminé En cuanto a mi estación A Muevo el equipo Lo puedo poner donde yo quiera Lo puedo poner donde yo quiera Lo puedo poner más Este Donde sea ¿Verdad? Donde sea Por ahí si quieres Ya Entonces En este equipo Ahora Ya no empiezo por acá Si no empiezo por el punto final Por el P2 Hago una vista atrás ¿Cuánto es esa vista atrás? ¿Cuánto es esa vista atrás? ¿Cero punto cinco Uno Tres o cuatro Cero punto cinco Uno Tres A ver O cuatro O cuatro No sé Tres 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 Ahora voy a volver A hallar El punto P1 Acá está El punto P1 A través de una vista adelante Esta vista adelante es 0.71 0.71 0.71 Ya está Acá Vista adelante 0.71 Altura de instrumento Menos vista adelante 2.17 9 2 17 19 3 ¿Cuánto es el error? Ahí está el error ¿No? 0 líneas Entonces Nosotros Para una Nivelación por tramos Debemos buscar Que sea 0 líneas ¿Ya? Listo A ver Hasta aquí Este proceso Se va a hacer Hasta completar ¿Ya? Este proceso De ida y vuelta Se va a hacer Hasta completar Hasta llegar acá Hasta el final Hasta el final Entonces Ya no es necesario Volver ¿No? Ya no es Necesario volver Ahora que conocen Esos dos métodos ¿Con cuál se quedan Ustedes? ¿Cuál eligen? ¿Cuál van a usar En obra? El primero ¿El de ida y vuelta? ¿O por tramos? Por tramos Creo Por otro Menos tiempo ¿Saben qué pasa? Por ejemplo Cuando tú haces el tramo Tienes que volver Tienes que volver Para hallar tu error ¿No? Perdón Esto fue así Fuiste de ida Fuiste de ida Hallaste una elevación 224-224-23-8 Esa elevación La vas a usar para volver Vuelves Y cierras Y cierras Y ahí recién sabes tu error Tu error fue Cuatro líneas Y bueno Está dentro de la tolerancia Pero ¿Qué pasa si no Si no estaba dentro De la tolerancia? Miren La tolerancia fue Seis líneas Si hubiéramos fallado Un poco más Si hubiéramos fallado No cuatro líneas Sino siete líneas El trabajo ya no es apto Y habría que ir a campo Otra vez Hacer todo Ya Imagínate Imagínate que Que ese trabajo Este En En Cerro de Pasco Este En En Chosica ¿No? Tienes que viajar Otra vez Tienes que ir Con una camioneta Hacer el trabajo De nuevo O bueno Puedes calcular En campo Directamente Y Solamente Al final del día Cuando estás terminando Ese trabajo Recién te das cuenta De tu De tu error ¿No? ¿Y qué pasa Con el tramo De ir y vuelta En el tramo De ir y vuelta Por ejemplo Hemos visto ya Que Prácticamente En tiempo real Conoces tu error ¿No? Por ejemplo Acá estás fallando Una línea Acá estás fallando Cero líneas La idea Es buscar Cero líneas Para todo Cero líneas Cero líneas Hacer todos tus tramos Con cero líneas De error Entonces ¿Cuál eliges? ¿Cuál crees Que te convendría? ¿No? Segundo Supuestamente Para saber El error No O sea Claro Con el tramo Con el método De ir y vuelta Perdón Con el método De por tramos Tú vas avanzando Estando seguro De tu trabajo Te permite Saber tu error Por ejemplo Hasta acá El error Fue cero líneas Para este tramo Fue cero líneas Este tramo Que falló Una línea Yo lo puedo hacer Otra vez Y buscar Que esté cero líneas Y no me voy No me voy Al siguiente tramo Hasta que no haya conseguido Cero líneas Por ejemplo Podría hacer eso El asunto es Que voy avanzando De manera segura ¿No? Voy avanzando por tramos De manera segura Voy avanzando por tramos De manera segura Hago esta nivelación ¿Qué pasa si que mi error Sale cinco líneas? Pues descarto todo Y empiezo de nuevo Pero solamente este tramo Solamente acá Voy de nuevo Y ahora no me sale cinco líneas Si no me sale Dos líneas de error Bueno Hago de nuevo Corrijo este tramo Me sale cero líneas Muy bien Procedo al siguiente tramo Y luego al siguiente Y al siguiente Pero en cada tramo Yo conozco mi error Entonces Es recomendable Me parece Bueno es una recomendación directa Es recomendable usar el método por tramos Ya Ir controlando tu error Por cada tramo Y no permitirte avanzar Mientras no cierres un tramo De manera adecuada Y ahí termina Los dos métodos El método de Ida y vuelta Y el método de Por tramos Voy a dejar de grabar Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya